Se dice que no fue esa cara angelical, mucho menos su físico y la valentía para soportar estar con él sabiendo el riesgo que tenía, sino más bien la comida. Con esta comida enamoró Emma Coronel al Chapo Guzmán. Aunque francamente tenemos nuestras dudas cuando vemos las fotos de esta bella mujer, ya que nos cuesta trabajo creer que el Chapo no se haya enamorado solo por su físico, sino por una comida que ella le preparaba, según revelaron unos mensajes de texto que fueron presentados durante el juicio que enfrenta el capo en Estados Unidos. En una cadena de mensajes, Joaquín y Emma primero hablan con ternura de sus hijas gemelas, y de la nada cambia el tema para discutir si los lugartenientes del cártel habían sido acribillados durante una balacera, y en medio de esa serie de mensajes, el Chapo le dice a Coronel que se enamoró de ella después de probar sus enchiladas. Los mensajes fueron leídos en voz alta por un agente del FBI mientras Emma Coronel estaba en la sala. La joven esposa del Chapo no mostró emoción alguna. Se leyeron los mensajes del 2012 en donde Guzmán le contó que había escapado en una redada policíaca en una de sus casas de seguridad, escabulléndose por la parte de atrás. ¡Oh querido! ¡Eso es horrible! Le respondió ella en ese entonces. Pero es que como se dice que a los hombres se nos conquista por el estómago, el Chapo no fue la excepción, y fue conquistado por Emma por sus deliciosas enchiladas. Aunque con una mujer así, yo también me enamoraría. ¿O tú? ¿Qué opinas? Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.